¡Bienvenidos a la Geek Zona! ¡Soy Pastor Ebono! Y hoy iremos de cacería a la buitreferia de marzo ¡Acompáñenme a ver qué encontramos! ¿Cómo está el Chaggy? Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos los que están ahí en Geek Zona Por acá el tío Chaggy en la buitreferia de marzo 2024 Cuéntame, ¿qué trajiste? Hay hartas novedades en esta buitreferia, ¿no? Sí, esta semana estuvo reventado de novedades Como lo avisamos la semana pasada Llegaron algunas figuras que lógicamente no se habían presentado oficialmente en Avropools Que son básicamente Samstone, Silverboard y Starcreams de Cyberverse Que lo anunciamos en nuestro Lite que hicimos la semana pasada Y bueno, esas figuras finalmente llegaron esta semana acá a Chile Y bueno, los Starcreams lamentablemente hoy día no te los puedo mostrar Porque volaron, desaparecieron Pero el review está en el canal Sí, el review subió ayer Gastón Así que le quedó muy bueno a todo esto para que lo puedan ver El primero en YouTube, así que felicitaciones por eso igual Pero acá tenemos ya disponible Samstone Que todavía quedan unidades Una figura líder Nosotros la tenemos en oferta en 60 El precio normal son 69,990 Y también tenemos a Thundertron También que viene llegando ahora a Chile Junto con Tiger Que también se nos agotó ¿Está muy rápido? Sí, Tiger Hawk Y ahí tenemos a los plateados Y tenemos a los plateados Que es la última unidad que nos va quedando También se vendieron mucho Y Optimus Laser Perfecto, que ese es el repack que vino antes También nos viene llegando Star Cream Del Game El Game Meredition Sí, también están disponibles Y la otra figura nueva que llegó es Scrafter Del 86 Que también viene llegando ahora a Chile Dentro de este store Con ese se completarían tres de los Yankees De Straser 86 De la nueva Wave de United Viene llegando en sólido De manera individual Bumblebee y Windblade Que ya están disponibles Faltan las otras dos figuras Que van a venir solamente en Wave Así que va a estar un poquito más complejo Poder tener a Chase No me acuerdo la otra figura No me recuerdo cuál es la cuarta figura que viene En Estudios Series Viene llegando Brown Y Scorponok De Rise of the Beast Brown de Estudios Series 86 Y también tenemos a Scorponok De la película The Rise of the Beast Sí Ambos clases relax Claro, y ahí nos quedan algunos Cliffjumper y Beargate También de los Gamers Como así también nos quedan Algunos Evolution Que llegaron hace El año pasado De lo último Que es Blue John Y el Trashmaster Y nos quedan algunas Poquitas unidades de Ironhide Blue John y Trashmaster Son excelentes figuras Sí, y están Ojo, están en liquidación En la página web Estoy liquidando la mayoría de las figuras Excepto las nuevas llegadas Que tenemos acá ¿Ya? Mantenemos todavía la figurita De Hearth Pack Y como novedad que no es de Transformer Están llegando ya las Yada Toys De Mega Man Una muy buena figura A muy buen precio A 27 cada una Es una figura que está espectacular Los Mega Man se agotaron todo Y van quedando sus Onóminos que son Fire Man y Ice Man Muy buena figura Excelente Oye, los detalles increíbles Acá viéndolo acá En vivo Están espectaculares Los detalles Sí Y la caja El packaging Está muy bonito Así que lo invito Amigos míos A visitar nuestra página web www.chackytoys.cl Nuestro Instagram Arroba Chacky Toys Donde van a encontrar Todas las figuras Que le está mostrando Acá a Gastón En oferta Y alguna mucha de liquidación Porque estamos renovando stock Porque este año 2024 Se viene pero cargadísimo De figuras Así que atento al canal de Gastón Porque estamos haciendo nosotros Live mensuales Donde estamos anunciando Las figuras que vienen Y la fecha Y los precios Todo lo que está por llegar ahora Acá en Chile Así que eso Muchas gracias Que estén bien Gracias a ti Chacky Chao, chao Chao Mati César, ¿cómo estáis? Bien, Gastón Un gusto saludarte, compadre Qué bueno verte acá en la vitroferia Sí, pues Hace tiempo no veníamos Esta es mi primera oportunidad Acá en esta locación Así que Vamos a ver cómo resulta todo Buenísimo Cuéntame qué trajiste Veo hartas cosas Sí, mira Trajimos un surtido Desde Genkei United Un poco de Star Wars Black Series Un poco de G1 Un poco de MUBI Algo de Motu Vintage Así que hay como Para todos los gustos Y tratamos de poner los precios Lo más justo posible Para la locación Perfecto Cuéntame, a ver Tenemos acá un Optimus Prime Cuéntame un poco De qué línea es Bueno, esta es una figura De la línea Genkei Ajá Que es como un simil De la que salió en su momento De Classics Tiene algunos acabados Diferentes de la línea Que difieren un poco De la Capro Pero básicamente Son acabados estéticos La figura es la misma Ya tienes unos años Ya en el mercado Es una figura muy bonita Ya está ahí Ya sumamente descontinuada Así que Es como una buena oportunidad Para encontrar figuras Que ya están fuera del mercado Y está a 50 Exactamente Cada figura tiene su precio Obviamente todo es conversable Pero la idea Es como ofrecer Precios convenientes Para todos Oye, estoy viendo acá Un Ultra Magnus Exactamente Este es Una figura Que es basada en el molde Del Optimus Prime clásico Genkei Que salió Posteriormente Para la línea Que se llamó United Que son Figuras Con moldes ya Conocidos Pero con acabados De pintura Aún mejor Que los Genkei Perfecto Y en este caso La figura está a 65 Está completamente sellada Y con su plastiquito De producción Exactamente Es increíble Lo que difiere United De las otras revisiones Son básicamente Los acabados de pintura Que son mucho más premium Que los anteriores Oye, acá Este Pequeñín Ah, este es de la línea Legacy Takara Difiere obviamente Un poco de la Jabro También por acabados de pintura Obviamente también Viene una caja Que le da Un feeling Un poco más premium Por decirlo así Y viene con un Headmaster Viene con un Headmaster Que creo que es la cabeza De Scorch Sí Espectacular Está ahí también Buenos precios 30 lucas Así que Anímense Dense una vueltecita Por la Winter Feria Del día de hoy Buenísimo Gracias Chau Cuéntame ¿Qué trajiste En esta Winter Feria? Mira Veo hartas cosas Ahí nuevas Tuvimos suerte Tuvimos suerte Este mes Así que ahí Varias cositas nuevas Bueno Que de la Winter Feria Anterior Estaba el Buncher Si no me recuerdo Ajá Si estaba el Buncher Traje al Shower Striker Ya ¿Cuál más? Traje Acá El Ditritus Que es El Hound Claro El mismo molde El mismo molde Pero diferentes Colores y cabezas Llenamos para allá Tenemos bueno Cosas de la Winter Feria Anterior Uy y este Ese También está En la Winter Feria Este cual El Brainstorm El Legend 39 ¿A cuánto lo tenís? Este está en 60 ¿Y por el otro? Este está en 35 40 Y 35 Los vamos a tener más carito Porque por algún motivo Cuesta más que los demás Perfecto Aquí tenemos a los hermanos Los hermanos Claro Skycake junto a Dreadwine Perfecto ¿Y qué valor tienen? Y cambiarán El Dreadwine está más caro 70 ¿70? ¿Y este? 60 Perfecto No tengo idea Si se diferencia En algo O solo el color Ahí no tengo idea No lo recuerdo Esperemos que solo el color Bueno tenemos Omega Que no es una figura De comida nueva Pero para mí Es tremenda figura Sí La tengo en 250 Está sellada ¿Está sellada? Sí, está sellada Está sellada Está abierta ¿Qué tenemos? Tenemos un MP Tenemos al Hoist Tenemos el MP 58 Sí, 58 Y tenemos A un Alternate Ahí ¿Alternate? Sí Que es el Skyward Que se llevaron recién En el Star Queen Que era el blanquito Se lo llevaron hace poquito Es metálico No lo conocían Los trajes para Para probar Para probar Y se lo llevaron En el Star Queen blanco Está muy bonito ¿Qué tenemos? Tenemos al Rapture De Studio Series Pero el SS 117 para Japón Claro Por algún motivo De cambiar la numeración ¿Qué más? Y acá la joya y la corona De esta vitroferia Y la joya y la corona De Atesaurus El Haslam Es Haslam Que no quería sacarlo De la caja Pero no se iba a apreciar Dentro de la caja Pero bueno Ahí tenemos Permiso Para que se vea El logo Que tiene ahí Relieve Y también está Con ese color Particular Está increíble Metalizado Vamos a dar la vuelta Así que eso Ya pues Víctor El que brilla El que brilla En la mesa Excelente Víctor Así que esperemos Que en la próxima Wittre Lleguen más cositas Así que nos vemos En la próxima Sí, se vienen hartas cosas Muchas gracias Víctor Nos vemos Chao ¿Cómo estáis? Bien ¿Y tú? Muy bien Cuéntame ¿Qué trajiste acá En la Wittreferia? Bien Optimus Primal Este Bueno, una figura Que está Ya casi Descontinuada Ya No hay casi A 60 lukitas Muy difícil de conseguir Muy difícil de conseguir Sí Tenemos a Wheeljack recién llegado Don Pablo A 30.000 Increíble el precio Y está baratísimo El mismo Wheeljack Pero de Yada Obviamente Claro que no se transforma Exacto Ese lo tengo a 20 Al igual que el Camaro Bumblebee Sí ¿Qué otras novedades Tenemos en esta oportunidad Ratchet abierto A 30.000 De Premium Finish Está muy bonito ¿A cuánto está este? Ese lo tengo a 30 También está completísimo Impecable Bueno, todas las figuras Siempre están impecables Tenemos a Bumblebee También Me parece que este es De Tarn of the Bull Ok Exacto También a A 30 Y A Slash A Slash Dinero A 50 50 Lucas Sí Y bueno Este también Que lo traje Como novedad De Sopi Pumper Kesser ¿Ya? Este lo tengo a 25 Perfecto Sí Así que Y para acá El Buywing El Buywing Este lo tengo a 30 30 Y al Gálvatron Y al Gálvatron Lo tengo a 40 Oye, están muy buenos los precios Son muy buenas figuras también Muy recomendables Así que Ojalá vengan aquí Gracias, de verdad Esto está muy bueno Los precios Sí, este estaba Excelente 60 Gracias, man Que les vaya bien Igual ¿Cómo estáis? Hola, bien Aquí estamos En otra Wuitry Feria En otra Wuitry Feria La de Mars Oye, cuéntame Partamos por acá Ya que estamos acá Con este fondo ¿Qué tenemos por acá Y qué valores tienen? Mira, acá tengo figuras Con descuento Desde 24 Hasta 31 Lo que es Colección de Marvel Leyes Desde 24 Hasta 31 Ok Tenemos acá A Toby A Holland Tenemos a Tormenta Esta entra dentro ¿De qué categoría? De valor 24 24 Estas son las categorías 24 Ahí tengo los precios Puestos Perfecto Ah, no lo había visto Ahí está Ahí Para el que no se había dado cuenta Ahí está Perfecto Thor Capitán América En 24 Esta es una muy buena figura Es muy entretenida Esto va a tener varias Tengo yo dos Son muy buenas Sí Y por acá Tenemos ya novedades Sí, acá tenemos Algunas novedades De los Transformers La colección Legacy Y es tu serie Tenemos a Scorponok ¿A qué valor? Este lo tengo en 30 Igual que Brown Excelente figura Este me llegó Con un reposición ya Porque la había traído antes Y aquí tenemos Unos rezagados Que están bastante interesantes Que son Eraser Y Bumblebee Sí ¿Qué valores tienen ellos? 30 y 28 28 Acá tenemos A Beachcomber Que es una excelente figura El Bumblebee de Animated Que eso también es nuevo Y también tenemos A Windblade Que también es nuevo 28.000 28.000 28.000 Perfecto De acá a las novedades Tenemos a Lobo Plateado A Cyborg Lobo Plateado Ese lo tengo en 47 47 Excelente figura Nada que decir Sí A Thundertron Ese está en 40 40 Y acá unos rezagados De Legacy Pero siempre son Muy buenas figuras De hecho ahora se anunció La Studio Series De esta figura ¿Qué valor tienen? 40.000 cada uno Sí Ya Aquí más novedades Tenemos a Sandstorm Sandstorm Excelente figura Un tricky channel ahí Este lo tengo en 70.000 60.000 Ok El repack De la figura De Laser ¿Qué valor tiene? Este lo tengo en 62 Ya 65 65 Está quedando también Optimum Armada De Legacy Este lo tengo en 110 Ya Acá tenemos Lo que es Lo de colección nueva De Pokémon Car Mario Los nuevos de Godzilla De la nueva película Acuérdense Este es el extraño el 23 ¿Y qué valor tienen estas figuras? Las figuras chicas Tengo 18 Las básicas Y la más grande de atrás Está a 40 Ah, 40 Tengo más modelos Disponibles en todo Si quieren consultar Y te pueden ubicar En el link Que va a buscar Acá abajito Y por acá Tenemos más descuentos ¿No? Sí Esto es lo que es Categoría de descuentos Desde 1000 a 15 Lo que es Marble Lay Car He-Man Como pueden apreciar Star Wars Perfecto Y por acá Tenemos a Rumble ¿Qué valor tiene Rumble? 15.000 15.000 Ah, y acá El concepto Exacto ¿Qué valor tiene? 15.000 También Buenos precios Perfecto Ya, pues Muchísimas gracias Gracias a ustedes chiquillos Los esperamos Hablamos Chao, chao ¿Cómo está Jax? Aquí estamos bien Cuéntame ¿Qué tenemos por acá? Bueno, aquí Un poco de Todo lo que hemos Ha ido quedando De las De las ferias pasadas Y algunas cosas Que he ido trayendo Por el Por cambio de colección Te entiendo ¿Viste? Este es un Megatron Hegemón Toy World Lo tengo 50.000 Es como el Masterpiece Un tamaño más Más reducido No tan grande Más chico que el El Starcream MP Ajá Que tiene un cañón El cañón Lo que sí Tiene un detalle Y el cañón Es una reproducción En resina El resto De la figura Tal cual está Perfecto Estuvo en mi repisa Años Así que está En perfecto estado Está este Starcream MP Queo El cual también Es Originalmente Viene con un set De coronación Que yo no tengo También por renovación Por cambio de figura De otras figuras Como este Ciclón Claro Que está Escala 98 Esta está 70 Esta está 35 Este está a 50 Este es un Queo Del G1 Que está a 5 mil pesos Tiene algunas fallas Y este es El VF1D Con super partes Que está A 70 litros De algunas Otras joyitas Como este GIO Que viene Una suerte De motociclón Que las partes Se sacan Y se transforman En una moto Interesante Lo desan Más entero Y después Es modular Como son estos Como es el ciclón Claro Más o menos Esa idea Pero también Por renovación En la colección Los tiré ahí En la colección Y por acá Tenemos algunos De Star Wars Star Wars Que son básicamente Las figuras más Short Troopers Menos articuladas Pero bueno Están nuevos En su caja Algunas figuras De G.I. Joe Y algunos De Dragon Ball Botleg De los años ¿Y a qué valor Tienen estas figuras? Estos están a 7 mil K1 Ya Estos están a 5 mil Estos están a 15 Los juegos de video Bueno aquí Piezas depende Del valor Piezas de G.I. Joe Piezas de Transformers Y estos están a 7 mil K1 Los Botleg De Dragon Ball Perfecto Yo tengo este Y tengo este Y este Claro Son muy bonitos Sí Ya pues ahí Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo estás? Bien acá Mostrando Lo que me va quedando Generation T30 Algunos más recientes Studio Series Tenemos acá A Beach Convera 22 Sí Scrapnel 25 22 22 Y lo más antiguo Que tengo Ya Por ejemplo Los T30 12 El Megatron Bombardero A 20 Es muy bonito Y el modo alterno Esta figura Es muy bonito Un bombardero Y viene con el Comic Lo tenés con el Comic Sí Con el Spotlight De hecho viene hasta Con el cartón Le falta el puro blister Viene con el model Con todo Perfecto Esta figura De verdad Es muy bonita Muy bonito el molde Sí Pero es chico nomás Sí Es un poquito chico Pero realmente Representa al personaje Muy bien O sea Lo que vemos ahí Está muy bien representado En esta figura Que es Bien chiquita Y los restos son Accesorios pequeños Hay G2 Combiner wires Buenísimo Y acá tenemos Un Headmaster Claro De Titan Rodons ¿Y esto de quién es? Este es de un G2 De un Gobots Ah un Gobots Está bonita el arma Con unos pequeños Tipos Hot Wheels Oye y estos Estos están a 10 Cada uno ¿De qué línea son? El molde era Del Sacrante 30 Pero después salieron En otras líneas Salieron con Combiner wires Que es como Va a sacar El mismo molde Para tener los tres Perfecto Los rodones de ser El oro tenemos acá De Sitch Esa es muy buena figura O sea a mi me gusta Es entretenida Una figura entretenida 20 lukitas Claro Viene con su manual Y acá Este ¿Quién es? Eso es de los planes Una figura Promocional del primer juego Ya Una figura que no tiene Casi nada Articulación Básicamente Una figura estática Ya Más estatua Sí Como estatua Pequeña Perfecto Oye y esto que tenemos acá Que me llama la atención Es un modulador de voz Es una batería Tú le pones la manguera En la boca Ah esa manguera que está ahí Claro Como esos cascos De transformers que hay Que uno habla y torsiona en la boca ¿Ya? En el año 80 Es una manguera que te metes en la boca ¿Y esto cuánto cuesta? El 5 Uy que loco Está muy buena ¿Y todavía está funcionando? Sí está funcionando Qué buena Y esto es como un Hulk Transformers Sí De los crossover antiguos Se transforman en un tanque Está completo 12 lukitas Oye acá unos tazos Tazos de Pokémon Buenísimo Estos son los que venían Como en Las papas fritas ¿Las papas fritas no? Son eso Buenísimo Muchas gracias Voy a dejar acá abajo Tu link Para que te puedan ubicar Y puedan adquirir alguna de estas figuras Gracias Gracias Si ya llegaste hasta este punto del video Espero que lo estés disfrutando Y te pido que me dejes un like Porque de esa manera Puedo llegar a más gente como tú Gracias Sigue en el video ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estamos? Muy bien Cuéntame tu nombre David David Valenzuela Perfecto Te pueden encontrar en Transformers Mercados Chile ¿No? Sí Soy parte del grupo Parte del grupo Exacto Buenísimo Oye veo que traes Harta figuras De hartas líneas Y los tienes muy bien ordenaditos Con todos los precios Etcétera Cuéntate un poco ¿Qué es lo que tienes? Mira Lo que está acá Que es lo más barato Son Las partes de las piernas Y los brazos De los combiner cons Ya Perfecto Estos son Partes que se transforman En los brazos De esos personajes Muy bien Lo conocía Está muy bonito Y acá por ejemplo Están los cuerpos Aquí hay La parte central Este también es un cuerpo Que se pueden transformar En robot por sí solo Pero también Se les pueden adaptar Estas cosas Que son como los brazos Por si quieres poner uno Uno más grande De hecho Lo conectas y se transforma Exacto Se transforma en uno En uno más grande Está muy bueno Aquí hay dos por ejemplo Porque hay uno que está roto Y el otro está completo Pero los dos se van por el mismo precio Y puedes completarlo con las piezas Claro Tengo de distintas líneas Este está Está desarmado Pero está completo La mayoría de los que vendo Están con sus correspondientes armas Están funcionando Que bonito este Que valor tiene este Viene valor de 8 mil 8 mil pesos Sí ¿Sabes qué personaje es? O no No, ese lo conozco Pero es antiguo Sí Está muy bonito Es bien antiguo Y aquí están los Digamos los más rebuscados O los más raros Tengo Este barricade Que es de la De la primera película De Bale Que viene con el Fancy aquí adentro Con el Con el personaje Que salía en la película Perfecto Y nada pues Tengo unos cómics Tengo esa máscara también Que está funcionando Viene con micrófono Y eso Eso Y esa máscara Tiene el valor de 30 mil pesos 30 mil pesos Tengo un amigo Que andaba buscando esa máscara Así que le vamos a decir Perfecto, gracias Y por acá Tenemos cómics también Sí, tenemos cómics Y hay algunas armas Que tengo guardadas Que no las he puesto todavía Y también Pedazos Desarmados De parte de De Transformers Para los customizados Claro, el de Wast Oye, una consulta 3.500 El pack de todo esto Claro ¿En serio? El equivalente a 300 pesos Cada revista Pero este trae 12 tomos Y así Cada uno Tiene distinto valor Porque tiene distinto tomo Pero son sagas completas Perfecto Son como autoconclusivas Claro Buenísimo Ya pues Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer conocerte Vale Gracias ¿Cómo estáis? Muy bien Espero que ustedes También estén muy bien Viendo este video Aquí en la buitre feria No sé cuánto aniversario Pero como todos saben Una vez al mes Oye Veo Bueno Una cantidad de cosas nuevas Que realmente son Para secarse el sombrero Había hecho una pega increíble En 3D Está espectacular Cuéntame un poco De lo que trajiste En esta oportunidad Y luego veamos un poco De precio Etcétera Bueno Primero que nada Reconocer El reconocimiento Muchas gracias En un formato grande Una locura Una locura Miren el detalle De verdad es increíble Oye ¿Qué valores estamos hablando Más o menos Cuando vemos Por ejemplo Esta fibra Que ya es más grande O esta Y luego las más chiquititas O sea Igual los valores Los valores que tengo Son Son desde los Pucha Como las bases normales Desde las 500 pesos Ya las bases con un poco más Más detalles Estamos hablando De este tipo de bases De ese tipo de bases Exactamente Estas ya las tengo Como a 1500 Esa a 2000 Esta a 3000 Porque es grande Claro Y más detalles Exacto Las máscaras Las tengo a 4000 Cada una El castillo de Grayskull A 5000 Perfecto Si A ver Los gatitos Los tengo a Pucha No los quiero vender La verdad Están muy bonitos Pero ya A 2000 pesos cada uno Los Gundam A 4000 El Nemesis A 5 Esta Rani Que está A medio trabajar Que no le alcanzo A terminar más pulida Esta la tengo En 35 Ya La Ramona Así como está En 50 El Sighter Lo tengo en 60 La Yamato Esa así como está La tengo en 35 La Jinx en 35 También Que la estaba tratando De pegar Pero no alcancé Te faltan los brazos No hay el arma Exactamente Y esto por ejemplo ¿Qué valor tienes? Que es articulada Completamente articulada Si Este es el Hygok 1-100 De un archivo Que compré Obviamente Que la tengo Para mostrar Pero se puede llegar A vender Un aproximado De 150.000 pesos Pero quiero trabajarlo Antes de Porque todavía Le falta mucho Oye Y de los productos Que trajiste Cuéntame ¿Qué tienes? Bueno Tengo Transformer Master Gigapower El Grimlock Que lo tengo En 250.000 pesos Es mi regalón Pero Tiene que volar Creo que está Un excelente precio Esto es más caro Que 250.000 Más o menos No, si está en el precio ¿Sí? Está en el precio Tengo este Meta 9-50 Sideshow de Evangelion Este lo tengo en 70 El E-Dora De SH Monster Arts Que me van quedando ya Perfecto ¿Y este Este EVA? Ah Este es el EVA 13 También de la Sideshow De Robot Spirit Este lo tengo en 70 También El EVA 13 Ya Buenísimo Oye Y por acá al lado ¿Qué tenemos? Aquí tenemos a mi compañero El gran Víctor Ya Como decía Se están yendo los MP Ya Por espacio Está El Optimum Element A 60 Ratchet A 40 Los demás A 30 Menos Wheeljack Que original Que está a 45 Perfecto Los otros son Keyow Los otros son Keyow El Sandro Igual está a 40 Porque es una figura Con más dedicación La transformación Todos la conocen Es muy bonito Muy bonito Hay unos Sitch Acá Hay Air Race Que quedan Que son Megaton A 25 Wheeljack a 20 Ah El Wheeljack de Air Race Bien El modo alterno terrestre El modo alterno terrestre El último Magnus De DHF Que es muy bonito Está a 70 Con caja Y los Seagr Están los tres En 80 Los tres de Combiner Wars Los tres de Combiner Wars Los tres en 80 Los tres juntos En 80 Perfecto Así que Me pueden ver en Bad Toys Hay los motorratones Están los tres en 180 Perfecto Con su motito Su antenita Y el casco Que los tengo guardados Los cascos Ya buenísimo Para que no se pierda Para que no se pierda Ya pues muchísimas gracias Hola Alberto ¿Cómo estáis? Bien bien ¿Y tú? Muy bien Cuéntame ¿Qué tienes en esta Winter Feria Para las personas Que lo quieran comprar? Tenemos Transformers Completos Legend Tenemos algo de Mobi Armada Cybertron Y tenemos Muchísimas Incompletos Harta despiense Harto de huesadero Claro Tenemos también Legend De huesadero Legend Oye tengo una duda Este personaje ¿Cuál es? Es el Crancance Armada Perfecto El de armada Ese está completo No le falta nada 15 15 15 luguitas ¿Cuál es? Es el Deis Dein 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 Si Muy bonito Oye ¿Y por acá? Ahí tenemos Incompleto Que le falta Una Dos piezas Y Tenemos ¿Este está en mania? Si ¿Estás en mania kit? A ese le faltan Las dos manitos chicas Ya Las patitas Son Tenemos ahí Unos Unos monitos De Voltron Oye Alberto ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Siempre a través De Transformers Por Facebook Alberto Cerdazcaña O Doctor Juguete Que es mi página Ahí Perfecto Y También estás haciendo Una rifa ¿No? Asecciones La rifa ¿Cuál es un poco Lo que va a rifar? Este óptimo Titán Reduns Perfecto Esto se va a la rifa Este es el primer La rifa Claro Para la otra Wittreferia Son 50 números A dos lucas Además del óptimo Viene un sec Para el Empreso en 3D Para un óptimo Y esta pistola Hecha en 3D También De Transformers Perfecto Que es de la última Que salió De la última generación ¿Esto se va A lanzar Esta rifa Es a lanzar La otra Wittreferia En un mes más Claro Buenísimo Para vender Los 50 números A 2.000 pesos Perfecto Y te pueden ubicar Entonces a través De Doctor Juguete Ahí te ubican Y te pueden Comprar los números O por mi Facebook Y además De eso Viene una cámara También Buenísimo Una cámara Así que Todos estos son los premios Por dos lucas Genial Que se la gane Y se va a llevar Todos estos premios Increíble Ya pues genial Esto lo donaron Igual A algunos compañeros De la Wittreferia Así que Genial Así que un agradecimiento Para ellos Buenísimo Que bueno De eso se trata también Acá El coleccionismo Que hay Hermandad Si también Que bueno Alberto Y un saludo a Claudio Que está enfermito Está enfermito también Claudio Así que saludos Hizo falta Que en la Wittreferia Si pues la hermandad Así que lo hemos estado llamando Y creo que hoy día Le dan el acta Buenísimo Y también Saludo a tu hija Y que se recupere pronto Vale gracias Que estén muy bien Chao 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 ¿Cómo estáis? Hola chicos ¿Cómo están? Bueno y tú Bien gracias Oye veo hartas novedades Por acá Veo acá Tapado en Yolo Park Si Acá tienen los nuevos Estos por acá Los últimos que son Scorch Y también A Cheater Están De verdad O sea El verlos Por foto O verlos por video No tienen nada que ver Con verlos en vivo Es increíble La calidad De la figura Acá tengo nuevos Están nuevos Están nuevos ¿Qué valor tienen? En 50 Estos los modelos no Perfecto Tengo el Rinox igual Pero se olvidó Se quedó en la casita Ya También tengo stock de esas Pero es que son realmente increíbles Están Hermosos Y el material Y el color que lograron Con este Bumblebee De verdad No me queda del Masterpiece Para la comparación Pero si el amarillo Mucho más Vendieron Todos los Bumblebee que tenía Tenía el Cyberera Y el Warrior Pero el amarillo de este El más Fiel se podría decir Si Es el color que lograron De verdad Está muy bonito El material Y este Optimus Se ve realmente Imponente Como novedad Solo me quedaría eso Chiquillo Bueno Y tengo un Optimus De arena Está aquí igual El nuevo El 2.0 ¿Y qué valor tiene? El 180 El caballero El camión El mejor camión Hasta ahora Transformable En figura Hermoso realmente Sí ¿Y este que ahora salió En Studio Series? Sí Ese es el Trancraft ¿Y a cuánto lo tenés tú? En 45 El Trancraft El 01 ¿Y este de quién es? El de Trancraft La empresa que hizo El Bumblebee Sí La primera figura Que sacaron Es como Ter Party Esa es la compañía Perfecto Nos vamos con Estas figuras hermosas Muchas gracias men Chiquillo Ya saben que te pueden ubicar Acá en el link Que les voy a dejar acá abajito Chau chau Vale chiquillo Gracias ¿Cómo estáis? Súper bien Qué bueno Qué bueno verte en esta Bienvenidos a la buitriferia Oye Partamos por acá Por lo que está sueltito Porque me ha llamado la atención Varias cosas Vemos acá A esta figura de Arce De Prime Que es una Kijou Que está increíble ¿Qué valor tiene? 20.000 20.000 Miren los acabados de pintura El modelo está bastante limpio En lo que es mochila Y realmente Muy Muy bonita ¿Qué más tenemos por acá? ¿Tenemos otra figura de Prime? Sí Esa está a 30.000 ¿Ya? ¿Este cuándo? Este es el Pioneer Está a 80.000 Perfecto Por acá Este Insecticon No, no es un Insecticon Pero A 25 Sí, es de la Beast Wars Ya Ah, perfecto Aquí tenemos Vegeta y Trunks ¿Ya? Están a 40 cada uno 40 luguitas los Fever Sí Y el Constructicon este está a 80 Está completo Perfecto ¿El Megatron Transmetal 2? Este está a 50 50 luguitas Sí Y acá veo un Drops Kick Sí, este está a 15 15 luguitas y está completo el Drop Kick Completo Sí Este es el que se transforma en Helicóptero Helicóptero Sí Está también Blaster También ¿Qué valor tiene? 30 Perfecto Y tenemos la línea Motu Que están a 10.000 Uy, y tenía un Spiral Sí, por supuesto Esta es ya difícil de encontrar ¿Qué valor tiene? 30 Esta figura es increíble Está el unboxing y review de mi canal Y es realmente espectacular Es preciosa Es la mejor de esta Wave Es la mejor que han hecho de esta Wave Sí La cagó Sí, estaban en deuda con la Vintage Sí Ahora pasemos a Monstrón ¿Cuánto vale esta figura? Monstrón 50.000 pesos Y viene con hartos accesorios Y está selladita Y acá vemos harto de McFarlane Sí, tenemos a Firestorm Esta figura está hermosa ¿Qué valor tiene? Está a 25 ¿Siniestro también? También, sí Este 2-pack de Flash A 60 Y Batman Heard 52 A 60 Oye, qué bueno el moldeado de Flash Sí Por acá tenemos a Kit Flash Sí Quality West ¿Qué valor tiene esta? Esta es a 25 Y por acá, el último, el Grud A 20 Y a Pumara 40 40 De la línea Mattel Exacto Acá, lo que tenemos de los caerol Zodiaco Sí Tenemos a Ares A 80 80 loquitas Sí, buen precio Este 120 Ya Estos están a 60 Perfecto 50 Y la Sailor Mars a 40 ¿Y por acá? 70 70 loquitas Sí, y esto a 20 De la línea Jutsu Kaisen Perfecto ¿Estas bases las vendes tú? Sí ¿Qué valor tiene? Están las 2.500 cada una Y acá creo que nos faltó Han Sí Ese está a 50 de la línea 3P Perfecto Ya pues voy a dejar tu link acá bajito Para que te puedan ubicar Y puedan tener acceso a estas increíbles figuras Cuídense Muchas gracias Ah, espérate Es que quiero saber de esta Antes de que nos vayamos Ah, la famosa cromia de la película de Transformers ¿Qué valor tiene? Está a 15 15 loquitas Perfecto Ahora sí nos vamos Muchas gracias Gracias, Gixonas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Cuéntame, ¿tu nombre? Esteban Esteban Oye, ¿qué trajiste en esta Winter Feria? Traje este Ironhide, por ejemplo ¿Ya? De la versión Hunt for the Septicon ¿Y qué valor tiene esta? 15 15 loquitas Sí El Jazz ¿Ya? Que este está completo Y viene con el arma del Smokselen Que es un repintado Perfecto ¿Y qué valor tiene? 15 15 loquitas Acá un Bumblebee Bumblebee Nitro Del Medtech Y este vale a 15 ¿Ya? Si te fijas tiene un detallito acá, chiquito Perfecto, la unión ahí en la bisagra Sí Y este Sizeway Sizeway ¿Ya? Medtech También tiene un detalle acá que se le atasca algunas veces El gimmick de la espada Sí, el gimmick de la espada Y aquí están vendiendo las Tortugas Ninja A 10 10 loquitas cada una Están las cuatro Están muy bonitas Y la Fireband De la pizza Que esta la vendo a 50 Oye, qué bonita Y esto sale del carro Perfecto, está muy bonito Y tienen que ponerle acá las pilas para que suene Ya Y dispare la piseta Perfecto Oye, ¿y esto es lo que es? Este Rescue Pioneer El Ratchet Ah, el Ratchet Que están viendo acá Se va este Ratchet Pero aprovechemos de grabarlo Y este es el Rescue Pioneer Perfecto Muy bonito Muy bonito, ¿eh? Te diría, hay una buena pieza Sí, güey Muy bonita pieza Veo acá también cosas de mitos y leyendas Sí, mitos y leyendas Y una consola Reto ¿La consola está dentro del mismo joystick? No, está dentro Ah, está acá En una TV Box Perfecto Y vienen con juegos Juegos de Mame De Por ejemplo De PSP De PS1 Entre otros más de Sega Perfecto ¿Y qué valor tiene? 50 Muchísimas gracias por mostrarme todo lo que trajiste Te agradezco mucho Nos vemos ¿Cómo estáis? Aquí estamos Buenas, buenas Bienvenidos a una nueva, nueva sesión De acá de Wetris Feria 2024 En Marzo El mix de figuras que tienes ahora Está muy, muy bonito Esta nave la habíamos visto para Navidad Que tiene el gimmick de que se mueve Está espectacular Con esta figura Ya me estabas contando Que la otra vez Que estabas en proceso Para poder hacerla más grande, etc Claro Ahora estamos volviendo a un proceso ya de reinvención ¿Cachai? De reestructuración de mi empresa Y vamos a darle con todo Perfecto Buenísimo Este mes que viene Ya vamos a tener novedades De nuevas figuras que están en proceso Ah, ya tienes nuevas figuras en proceso Sí, sí No, si este mes ahora que viene Ya vamos a tener sorpresas Para que vengan Para que vengan a Wetris Feria Para conocer el trabajo y todo Quedó muy bonito Ese telón Está lindo, lindo, lindo Con las distintas figuras Oye, y acá Vamos viendo para recordar Vamos viendo los nombres Y los precios más o menos Claro Este es D'Artagnan En este tamaño Trae esos dos accesorios Trae la espada de fuego Y esta Este sale 60 Oye, ¿qué altura tiene más o menos esta figura? Este tiene como 34 centímetros Contando los cachitos Perfecto Luego tenemos esta otra figura Ya, este es Voltus V También viene con esta espada Ahí le falta la manita que anda por ahí Esta sale 45 Perfecto Ya, no se desarma, no se transforma Porque la figura original se transforma O sea, en la serie Ya Es que no transforma Ya Luego tenemos acá un Este Alpha Es un modelo que todavía está en producción No está diseñado al 100% Es como... Pero este modelo es transformable Así que bordea más o menos los 70 mil pesos Perfecto O sea, esto es como un demo Pero todavía está en proceso Claro, todavía está en proceso La nave Cometa También ya está casi al 80% Y esta tiene un valor de 120 mil Vienen con el stand Y con el sistema eléctrico Obviamente que... Hermoso De verdad, muy bonito Ahí está Aquí después tenemos al... Trae con el taladro Este es el... Ah, Gurren Laggen Ahí está, se había olvidado el nombre Ya Viene con el taladro Qué bonito que me dio a las manos Sale 50 Perfecto El taladro se le pone ahí Aquí tenemos un gladiador O un Gai Kim Que también se le sacan las... Las rodilleras se transforman en espadas Este también... Ah, qué buena Este también sale 50 Y aquí tenemos después el kit El Magnetron Que este es el Magnetron más grande Que sale ya en 50 centímetros Con los dos transformables incluidos Este ser completo sale 180 Perfecto Ese es el más grande Ese es, claro La media más grande Qué bonito Puede serse más chico Pero los otros no se transforman Ya, te entiendo Y después tengo el set Del gladiador Que completo sale 150 Que viene con el vengador Perdón La bazooka Los dos cañones Y la nave Todo el set completo sale 150 Increíble Cualquiera de las cosas Se pueden comprar igual por separado Desde llevar a un vengador solo Hasta llevarlo solo con un cañón O con los cañones que quieran O la nave sola Cualquiera de las cosas Están disponibles Perfecto Claro Alguien podría irlo comprando por partes Por etapas Y son compatibles Perfecto Lo último que tenemos aquí Al varón rojo Que es uno de mis favoritos Porque es una figura Que nunca se Como se masificó Se industrializó Entonces hay muy pocas figuras Ese sale 50 En ese tamaño Buenísimo Oye ¿Y cuál es lo más chiquitito Que puedes hacer las figuras Más o menos en escala o en altura? Mira No hago muchos chicos Porque este tema No están pintadas ¿A qué me refiero con esto? Cada pieza que se hace Está fabricada en distintos colores Y se van agregando Y se van uniendo Nada de eso Por eso trato de no bajar la escala A hacer figuras muy chicas Los más chicos Son más o menos de este porte Que son como 25 centímetros Ya Increíble Están muy bonitos Qué buena la pega Eso Oye ¿Y hay alguna... ¿Nos pudiste dar alguna noticia De qué es más o menos lo que se viene? No Eso es... Confidencial Confidencial Sí, pero lo que sí Ahí siempre vamos a tener Que traer sorpresas Para que vengan Para que vengan a la vitrifera Y siempre encuentren algo diferente Buenísimo Te agradezco mucho Muchas gracias Muy bonito tu trabajo Vale, muchas gracias a ustedes Que nos sigan Y que sigan a Ixona En su página Que son muy buenos los videos Muy buena la edición Y todo lo que hace acá Muchas gracias Te agradezco mucho Un abrazo Chau chau Vale, chau Y se comienzan a reactivar Las novedades en la vitreferia Esta vez de marzo Las novedades habían estado un poco ausentes Pero ahora ya se están disparando Especialmente porque a Chile Empezaron a llegar figuras Antes que a otros lugares Lo que nos permitió como canal Dar el estreno mundial En marzo obviamente Hubo harta novedad Pero también menos gente en la vitreferia Porque se entiende Es un mes complicado Por lo tanto en la de abril Se van a juntar novedades Y también debería ir Harta gente Van a estar llegando Varias novedades a Chile Y también restock de figuras Así que no se lo pueden perder Esta vitreferia de abril Estoy seguro que va a ser una bomba Ahora les quiero mostrar Algunas figuras que encontré En esta vitreferia Que son figuras un poco más antiguas Dentro de Legacy Pero que no había conseguido Twincast y Rewind Esta figura no la tenía Así que se une a la colección Dreadwing del Prime Universe Ya hicimos el unboxing y review De su hermano En color verde Así que este no va a ser muy distinto Por lo que creo Igual le vamos a hacer el review Así que si quieren el review Déjenme acá un like Para saber que lo quieren O déjenme un comentario Y por último Metal Hawk Esta figura también tenía Muchas ganas de tenerla Y ya está en el canal Así que muy pronto El unboxing y review De esta clase Voyager De la línea Legacy Evolution Así que estas tres figuras Se unen a la colección Muy pronto el unboxing y review Para que ustedes lo puedan disfrutar En el canal Cuéntenme Si alguna de estas figuras La tienen o la van a adquirir Déjenme acá en los comentarios Sin nada más que decir Les agradezco Por haber visto este video Suscríbanse al canal Síganme a las redes sociales Activa la famosa campanita Y de esa manera No te vas a perder Nada de lo que se viene Aquí en Geekzonas Si te gustó este video Regálame un like Porque de esa manera Puedo llegar a más gente Como tú Geekzonas tiene un grupo De Whatsapp Para coleccionistas De toda Latinoamérica Y el mundo Ya somos más de 70 coleccionistas Que estamos en este grupo Y realmente lo pasamos muy bien Si quieres ser parte Haz clic en el link Que te dejo acá abajo En la descripción De grupo Whatsapp Geekzonas Y de esa manera Ya vas a ser parte Si solamente quieres recibir Notificaciones de noticias De Geekzonas En Whatsapp Haz clic en el otro enlace Que te dejo también En la descripción De canal Whatsapp Geekzonas Le haces clic Y ya serás parte Y solamente vas a ver Noticias de lo que viene Si quieren saber Cuando es la próxima Witter Feria Y noticias sobre esta Háganse parte Del grupo de Transformer Mercado Chile En Facebook Y también lo pueden seguir En su Instagram De esa manera Van a estar al tanto De las próximas Witter Ferias Y todo lo que se viene Aprovecho de agradecerles A ellos y a todos los vendedores Por su gran apoyo Espero que hayan disfrutado Esta cacería Les mando un abrazo gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós